Muy buenas gente, que tal, bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Styx, Master of Shadows, aquí está nuestro otrasgo favorito, estamos aquí en el atrio de Akenas, lo dije bien, vale, esta consta de cuatro partes como podéis ver, uno de cuatro, voy a leeros esto un poquito para entrar aquí en situación para el que no esté al día, ahora que te equipaste en condiciones puedes poner tu plan en marcha, si quieres abrirte paso a través de este laberinto y llegar hasta el corazón del árbol, debes hacerte antes con los planos del atrio, según el viejo chivo de Othcan, están escondidos en la biblioteca, por lo que sabes, el camino más rápido de la biblioteca pasa por la embajada, cerca de la zona de aterrizaje, no será precisamente un paseo por el parque, pero si eres cauteloso, no tendrás problemas para esquivar a esos idiotas de la guardia, la mayoría de ellos están embriagados de ámbar, será pan comido, para este es el mapa, luego tenemos las habilidades, sabéis que hemos comprado alguna habilidad que otra, tenemos algunas activadas como esta, sexto sentido, si podemos oír un sonido de alerta, si está un enemigo que nos ve, a ver, luego esto de aterrizaje silencioso, y cogimos la de asesinato, exacto, puedes asesinar a un enemigo desde detrás de una esquina si se acerca lo suficiente, tenemos nuestro escondrijo ahora, donde podemos repetir misiones, ponernos habilidades, recuperar los objetos que tengamos, etcétera, que nos falten, vale, pues como hacemos, mira, esto me lo voy a pillar yo, no, no me lo pillo porque lo tengo al máximo, ¿verdad? Exacto, exacto, dejamos la primera parte de esta zona limpia, como podéis ver, está todo lleno de cadáveres, y estamos buscando un sitio donde saltar, que era por aquí creo, ahí hay alguien picando, no picando, martilleando, mejor dicho, Cuidado, eh, cuidadito, ¿y esto? ¡Onda, coño! Hola, se supone que podemos pasar por aquí, tío, por algún conducto cercano, por aquí, por ejemplo, ¿Eh? ¿Qué te parece? Pero esto es para esconderse, oh no, es para ir por aquí, vale, pero esto no me vale ahora para nada, porque quiero ir hacia arriba, o sea que esto... ¿Para qué sirve esto? Para nada, ¿no? De momento para nada, es que podemos ir por aquí abajo también, claro, a ver la reliquia que es, tío... ¿Qué será esto? ¿Qué es eso, tío? Hay como un puente dibujado aquí, luego, con unas tablas de madera, un barril, y luego aquí tenemos... ¿Qué es eso, tío? Es que no sé lo que es ahora mismo, parece como una pared, con varios peldaños, y lo otro parece... ¿Qué es? ¿Un horno eso, tío? ¿Qué es eso? Es que no nos dice nada más, simplemente los dibujos, ya está, tío. Vámonos, si esto luego se puede rejugar, o sea que... Nosotros vamos a centrarnos en lo importante, en la historia, y si podemos hacer alguna cosita más, pues la hacemos, pero... Total, como hemos dicho antes, podemos repetir las misiones luego, o sea que... Tampoco nos vamos a... A esmerar demasiado, ¿no? A ver... Tengo que subir por aquí, vale. Eso es. Hop, nada. No hay hop. A ver, a ver... Aquí. Epale, epale. Aquí hay otro agujerito. Si es que esto está lleno, tío, de zonas para explorar. Impresionante. Vale. Su puta madre. Me cae, y te quemas y todo, tío. What the fuck? Tendemos a caído el tonto. Ay, Dios. A ver, un chute aquí de salud. Venga. Pero, ¿cómo puede ser esto? Vamos a ver, muchacho. Cuidado que aquellos nos ven, ¿eh? Aquellos de allá, tío. A ver. Que alguien me... ¡No, otra vez no! ¡Uy! Vale. ¿Y cómo? ¿Por qué no he llegado antes, tío? Que alguien me lo explique. Ni idea. No tengo ni idea. Mira dónde estamos, tío. ¡Ah, tío! ¡Uy, uy, uy! Nos vamos a caer. ¡Ay! Casi nos caemos, tío. ¡Qué grande! Hostia, se ve muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Me está sorprendiendo gratamente. A ver. Aquí yo creo que no llego. ¡Hostia! Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Qué guay! ¡Hola, guapo! Al regol. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Hijo puta! Nada, tío. No sé si reiniciar. Me sale más rentable. Pero bueno. Sabía yo que este me iba a pillar en lotas. Es que no me quedan cuchillos. ¿Sabéis que tenemos ahora cuchillos arrojadizos? Pero no me quedan, tío. Ah, vale. Se va. Bien, perfecto. Ah, no. Está allí el otro, tío. Vale. A ver. Llego, ¿no? Antes se ha llegado. Ahí. Aquí no me ve, ¿no? Vale, pero es que mira que está ese allí, tío. Vale. Voy a guardar la partida por si acaso. Me va a ver aquel, ¿eh? No. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Vale, voy a ir primero a por aquí porque este va a dar toda la vuelta. A ver si me da tiempo. Espero que me dé tiempo. Perfecto. Ahora, sonido aquí de cuello roto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pilla, que me pilla, que me pilla, que me pilla! ¡Uy! ¡Casi! No se ha dado cuenta el cadáver. Bien, perfecto. ¡Hala! Contigo no me esmero. Bien. Ahí está el dirigible, ¿eh? Tanto del que hablaba Ozkan, ¿no? Bien. Es por allí. Nada. Molaría que tuviese un sprint, tío, pero... Voy a mirar, pero... Controles... Control... Vale, a ver. Rodar... Hostia, se me olvida que puedo rodar, tío. Total, ¿eh? Cubrir... ¿Cómo que cubrir? Ah, bueno, cubrirse en la pared. Vale, sí. Tractuar, asesinar, parar. Que el parar ya no me ha vuelto a salir desde el tutorial. Que es como el contragolpe. Contraataque. A ver, soltarse, agazaparse. Saltar cámara. Vale, cambiar objetos. Hacer ruido. Hostia, pero esto no me lo han explicado, ¿eh? Esto lo he preguntado yo antes, que he dicho lo de... Hostia, ¿podría silbar o hacer algo? Es para abajo. Menú de la misión. Pausa. Usar objeto. Y habilidades. Sí. Pues... Interesante esto, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, espérate, que he visto algo más. Interactuar. ¿Está bien? Vale, sí, eso ya lo sabíamos. Qué curioso, tío. Vale, no tiene sprint. Yo pensaba que tiene sprint, pero no. A ver. Vale, pero tienes que dejarlo apretado, ¿eh? La cruceta. Y hace como un silbido. Claro, tío. Así es más fácil. Y ahora tenemos la habilidad de... De que podemos asesinar tras la cobertura. Ahora sí, tío. Es que me han dado huevos, ¿eh? Vale, yo creo que aquí... Esto como que no, ¿verdad? Vamos a tener que subir por ahí arriba. Tal vez. Guau, que lagazo más guay. O por allí, mejor. Vale, por allí se puede subir más. Pero ¿cómo subo allí? Porque por aquí ya no puedo seguir, ¿no? Lo que pasa es que no. Ostras, Pedrín. No sé yo cómo subir. ¿Y aquí no subes, tío? No. Joder, tío. No sé por dónde ir, tío. En serio. O sea, es que aquí... Fallas y te matas. Hombre, yo creo que ahí... Excesivamente puede ser que... No lo sé si puede caer o no. Mira, lo vamos a intentar ya está, tío. Lo tomas por culo. Ah, sabía yo que me iba a matar. Pero bueno. Acá, he guardado ahí. O sea, no preocupar. Vaya tela, tío. Vale, pues... Tanto jaleo para llegar hasta aquí, tío. De un salto. A ver si es por ahí arriba, tío. Espérate, vamos a ver. No, no. Es que por aquí no. A ver. Eso está muy alto, tío. Es que no hay... Sí que es para agarrarse. Y justo allí... Que es por donde hemos empezado a saltar. Pero arriba no va a llegar, ¿verdad? A lo mejor llega. Y estoy yo aquí... Me he equivocado. Vale, se puede saltar más por allí, tío. ¡Ah! Tengo que dar toda la vuelta, tío. No voy a dejar esto, tío. Bien. ¡Uy! Casi... Aquí, aquí se puede saltar más arriba, tío. No me he dado cuenta de esto, tío. Claro, tío. Me cago en todo lo cagable. Joder. Se está volviendo loco, en serio, eh. ¿Dónde estás, amiguete? O sea, es que estaba aquí al lado. ¡Hico! Ven aquí. Ahí. Ahí te he visto. ¡Tío! Está quieto. ¿En serio no me oyes? Venga. A ver si me va a pasar igual que antes. Eso, eso. Ven aquí con papi. Vale. Vale, pero es que ahora vienen todos. Y si hago lo de ese vídeo me van a pillar. No, no. Joder, macho. Si se está oyendo hasta... Hasta el que está en la conchinchina. Madre, que lo parió. Nada, tío. No hay más saltos por aquí, tío. Pues no. Es que tengo que ir por aquí, ¿sabes? No, me va a tocar hacerme invisible. Joder. Es que no te oyen. Pues nada, tío. Vamos a volvernos invisibles aquí y ya está. Vale. Pero ¿cómo? ¿Me ha oído de verdad, tío? ¡Huye, huye, huye! ¡Huye! ¡Huye, cobarde! ¡Pero salta, tío! ¿Por qué no saltas ahí? Por lo bien que estaba eso. Así para ir... Así en línea recta, tío. Por la repisica. Nada, no. Estaba saltando y... Y hacía así. Nada. Pues nada. ¿Lo qué? Es que... Nada. Tenía que haber escogido otra dificultad. ¿Se podía cambiar? No la voy a cambiar de momento, pero... Dificultad. Vale, la podemos cambiar cuando queramos. Por si acaso nos vemos agobiados. Es que, tío. Vamos a ver. Conforme lo he hecho... Joder. No me tendría por qué oír, tío. Además, si estoy haciendo un asesinato sigiloso. Vaya, tío. ¿No? Es que, tío. Yo no sé por qué me oye. Ahora no me oye. Y ahora cuando rompa el cuello me voy. ¿Lo ves? Es... Es que es muy fuerte, tío. Me da miedo que se caiga, tío. Es que lo de agarrarse es una mierda, ¿sabéis? Vale. Me voy a quedar aquí porque parece que aquí estamos bien. Vale. Voy a guardar. Vale, tengo allí... En la misma repisa, ¿veis que hay un coleccionable? Vale. Bueno, he guardado. Ya me da igual. Pero no, se cae, tío. Es que se cae, tío. Tienes que estar como... Como mirando hacia el abismo, tío. Vamos a ver. Es que tú le das a la B y no se enganchas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Si hago así, a ver. ¿Se engancha también o se mata? No, es que lo tengo que probar. No, no. Se mata, tío. Eso es lo peor que tiene el juego. El sistema de agarre... Se agarra automáticamente, tío. Pero no es como un Tomb Raider, ¿vale? Que tú haces eso y automáticamente se da la vuelta a Lara, por ejemplo, y se engancha a la repisa. ¿Este no? No sé cómo hacerlo, tío. Es que no. Me voy a caer otra vez. Nada, da igual, tío. Ah, tío. Es que me quiero agarrar, tío. No, no. Se mata, tío. Me voy a cargar porque... Sí. Me voy a cargar porque no tengo ganas de dar toda la vuelta, tío. Si tengo que hacer otra vez todos los saltos desde abajo, me muero. ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Qué cojón? ¿Dónde estoy? What the fuck? No sé dónde estoy, tío. Vamos a ver qué. Ah, automático. Guardado rápido, vale. O sea, qué susto, tío. Vale. Ahí está. Pues nada. Pues tenemos que ir por allí. Porque por aquí... ¿Ahora qué? Ah, por allí. Ah, es que aquí bajas a otra zona nueva. Que antes no podíamos pasar, ¿verdad? Bien. Y puede subir también más alto. Hostia, estamos jodidos ahora mismo, ¿eh? Ahí va. Es que están los dos ahí, tío. Y no me quedan cuchillos ni nada, tío. Qué bien. Hombre, con invisibilidad a lo mejor me lo puedo hacer. Lo voy a intentar, tío. ¡Salta allí! Uf. Bueno. Mirad todo lo que se puede subir, ¿eh? Por allí también. Hostia, si se... Hostia, el mapeado es enorme, tú. Madre, la mano hermosa. Tenemos que llegar allí. Y creo que vamos a tener que ir por esa zona, ¿eh? Porque por aquí te vas por bajo, tío. Y yo quiero ir por arriba, no por bajo. Así que no sé cómo hacerlo, tío. Vale. Allí podemos ir... Por la caja, ¿no? Pero para eso tenemos que saltar allí o algo. Yo qué sé. Me voy a matar, pero bueno. ¡Bah! ¡Haleluya! ¡Haluego, Lucas! No. Pensaba que podía escalar por aquí, pero no. No escala, ¿no? Hostia, es que no sé qué estrategia seguir, gente. Estoy... Estoy... Estudadísima. A ver... A ver... Se ve desde aquí claramente. No sé, tío. Y es que ahí no llega, tío. Coño, aquí no había... Hostia, están ahí abajo las agarraderas, tío. Madre de amor hermoso. ¡No! Su puta madre. Hostia, es que chungo que está esto, tío. Madre mía. A ver... Súbete aquí. Eso es. Eso es. Despacito. Como una letra. Venga, va. Madre que lo parió, tío. La madre que lo parió. Es que me he confundido. Es que para ir para abajo tienes que darle a la A también, no a la B. ¿Sabéis? Vale. Hacia la embajada y embajada. Vale, pues vamos a ir por abajo. No nos queda otra, tío. Es que no queda otra que ir por abajo, tío. Y este aquí dándole caña. ¿Qué haces, tío? ¿Me ha matado, en serio? ¿El come mierda ese? ¿Que está ahí picando piedra? No me lo puedo creer. Vale. Es que aquí no tengo alfombras. Vale. Allí tenemos dos. Unas escaleras por aquí. Vale. Vamos a coger el goblin. ¡Hola, guapos! Hasta luego, Lucas. Bien. Esa me ha gustado. Esa me ha gustado. Hostia, pero es que la de escalada que hay que hacer aquí... Puf, es impresionante. Hostia, ¿será por caminos, tú? ¿Y ese quién es? ¿Quién es ese? ¿Me conoce ese? Ah, este dijo que lo asesinásemos. Que se nos pillaba de camino, no sé qué. Sí, 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 sí. Era como una secundaria. Ah, que... Vale. O sea, el closet que va, tío. A ver. Esto no me vale, tío. Estos son como... ¿Qué son estas cosas? Parecen como de confesarse, tío. Hostia, y ahora no hay nada por aquí. ¿En serio? ¿Dónde lo meto yo a este, tío? ¿Lo tiro al vacío? Ah, que lo tiro al vacío y le dan por culo. Cuidado con eso que está durmiendo. Venga, a ver. Va, ahora me va a ver hasta el apuntador. Me va a ver ahora. Mira, voy a quitarme este de aquí. A ver si desde aquí no me ven. Eso es otra. Es posible que me vean, yo no lo sé. A ver. Hasta luego. Venga. Me sale eso como secundaria. Mata a Godebert y líbrate del cuerpo. Perfecto. Pues voy a hacer lo mismo con este, ¿no? Ahora no me sale. ¿Te imaginas? Ya está, sí. Me lo acaban de dar. Objetivo secundario conseguido. 30 pH. Vale, guardando. Perfecto. Ah, ha hecho automático y todo el guardado. Perfecto. Grande. Vale, tenemos para subir. A ver. También podemos robar. ¿Cómo se robaba, tío? Era con la I, ¿no? Creo que sí. Hostia, puta. Pero que se ha dado la voz, la voz, digo yo, la vuelta así. Ala, venga, vámonos. ¡Hasta luego! No puedo. Perdón. Uh, qué suerte voy a tener. Guau. Vaya potra acabo de tener, gente. ¿Qué potra acabo de tener, tú? Vale, esto simplemente es para escabrirse. Vaya potra, tío. ¿Qué, amigo? ¿Cómo estaba? Hostia, es que potra acabo de tener, tío. Vale. Por lo menos se van rápido, tío. Hay una cosa, por ejemplo, en juegos de infiltración como Metal Gear, ¿no? Que cuando te pillan tienes que esperarte. Dios y ayuda, aunque te escondas. Tienes que esperarte un montón de tiempo, tío. No puedo, tío, usarlo desde aquí. El ámbar. La recarga de ámbar. Vaya. Me van a pillar, tío. Pero es que está ahí parado. Mira, un cuchillo. Estupendo, tío. Estupendo. Estupendillo. ¿Cómo diría Flanders? Estupendillo. Acabo de guardar gente, así que no sufrí. Vale. Es que aquel de allá me lo... ¿Por dónde vamos, tío? ¿Por aquí arriba? ¿Por la caja? Sí, ¿no? Lo veo. Lo veo. Perfecto, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, a este a lo mejor funcionará el silbido. Hostia, pero es que tenemos tres. Es el problema, tío. A ver, no vengas hasta aquí, por favor. Déjame... Ah, tío. No me seas cabrón. Venga, ya. No, no hay nadie, no. Tú eres el siguiente, así que... Wow. Hombre, una cosa que nos ha salido bien. Perfecto, tío. Es por allí. Vale. Embajada y camino a la embajada, vale. Y digo yo, aquí puedes ocultarte o algo. No, es que ni siquiera eso. Eh, eh. Casi eso. Alguien me estaba mirando. Bueno, está claro que este me va a ver. O sea que... Este hay que liquidarlo. Vale, estos picapedreros... De mierda. Esto está lleno de gente, tío. Vale, quiero comprobar una cosa. Porque a lo mejor... Esto sirve para ocultar cuerpos. Es que ni eso. No, no, no. Eso no vale para nada, tío. Para nada, eh. Bien. Menos mal que se puede guardar. Cuando quieras, tío. Ya que es súper difícil... En esta dificultad, ¿no? Pues... Estoy viendo una sombra. Estoy viendo una sombra. Estoy viendo una sombra. Y la sombra es el cabrón este. Que le queda un telediario. A ver si, amigo. Hasta luego. Cuida con este. ¿Me ve por aquí abajo? No lo sé. Pero yo... Me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Dios, qué alturas, eh. Uh. Ya me han hecho otra vez eso. No sé por qué lo hacen. No sé. Un pequeño lag. De vez en cuando. Que lo juega estupendamente. ¿Veis? No sé. Se enganchará aquí, tío. No. Vale, es por allí, ¿no? Hostia, da sensación de vértigo y todo esto, eh. Joder, estamos súper altos. ¿Estás listos para la inspección de vértigo y todo esto? Wow. Está pronto. ¡Muy bien! Tengo mi héroe tan firme esta mañana que me corté la limpieza con ello. Y así, tú ves como un perro, apenas en tiempo para la inspección. Bien, bien. Oh, aquí vamos de nuevo. Vale. Hay otro allí. Sí. Cuidado, eh. Cuidado que hay otro allí. Vale. Es que me veo aquel. Vale, si se va al lado todo eso es estupendo. Mira, por aquí también puedo subir. Me cago en la madre que lo parió. Este está mirando para acá, ¿no? Eh, amigo, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Qué están mirando? ¿Qué libro lees? Vale, en bajada 40 metros. Es que estamos aquí ya. Pero también podemos subir por ese lado. Tendríamos que subir por aquí, ¿no? Por si acaso, digo. No sé. ¿Qué he hecho? Hostia, tío. He ido a guardar y he hecho un cargado automático, tío. Me cago en la leche que me parió. ¡Ay! ¿Dónde he guardado? Aquí. Vale. La madre que me parió. Hostias. Es que tengo el micro delante. Y he ido a grabar con la mano derecha. ¡Qué burro! Porque tiene... Creo que es el... El F9 carga automáticamente el último guardado. Y el F5 guarda. Venga. Vamos. A ver si... Ahora sí. Vale. Vale. Creo que ha sido mala idea venir por este lado. Uy, 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 uy. Hostias. ¿Está cerrado, tío? Por ahí el clon puede pasar, ¿eh? Vale. ¿Pero para qué quiero yo esto ahora? Hombre, puedo apagar esta de aquí. No vengas. Bueno. A la mierda. Ahí va. ¡No! ¿Cómo te enganchan así, tío? Vaya forma de engancharse, tío. Te cogen a distancia, tío. He guardado aquí. Así que tranquilos. Este no lo puedo... No. No puedo apagar esto, tío. A la S se va a comer un cuchillaco, tío. A ver que sí, amigo. ¿Te vas a comer un cuchillaco? A ver que sí. Vale, vale. Nos hemos alertado. Se va para allá. ¡No subas! Vamos, nazo. Yo no sé, tío, cómo va esto, tío. En serio, ¿eh? De verdad. Se sube automático y todo, ¿sabes? ¿Ha visto? Creo que sí. Bueno, esta parte me va a costar, ¿eh? Está lleno de gente, tío. Lo hago a la 12-13, chaval. ¿Eh? Le hago a la 12-13 y lo dejo aquí noqueado. Vale, a lo mejor puedo subir por aquí, tío. ¿O no? No sé. No va a ser que no, ¿no? De ninguna manera. Gracias, gracias. Ven, ven aquí. No te quedes parado. Digo, lo que más costa hacer esto... Esto es lo que pasa. What's wrong? Ahí lo tienes. Ahora sí que guardo. Me quedo en... Dios le... Vaya máquina aquí el amigo. Hostia, ese... Ah, el del cuchillo. Digo, ¿qué haces ahí durmiendo la mona? ¿No me oye? ¡No! ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió! No te lo puedo creer, hombre. Justo cuando la iba a asesinar, coge, ve el cadáver y se va para allá. O no sé lo que ha visto. Ha salido corriendo. Y no le puedo hacer el ataque. ¿Qué? Ah, no sé. Qué paranoia es esa, tío. Pero bueno. ¿Qué cojones? ¿Por qué ha ido para allá, tío? Notas. No entiendo, gente. ¿Por qué ha ido para allá? A ver si va por allí. Lo voy a pillar por la espalda porque si no... Va. Lo tomas por culo, hombre. ¡No! ¡Que te jodan! Aquí no escondo cuerpos ni hostias. Bien. Eso es para mí. Hostia, los cuchillos son súper útiles, tío. Las dagas. Perfecto, tío. Vale, siguiente paso. Vale, supuestamente ya habremos completado la primera parte. Son cuatro. ¿No? Digo yo. Vale, horarios del dirigible, cámara corazada. Vale, atrio de aquenas, dos de cuatro. Vamos a pasar a la primera parte. Vale, poder atear los horarios del dirigible. Y podría saquear la cámara corazada. Hombre, yo creo que sería muy interesante en un juego que es así de sigilo y de robar. ¿Qué haces? ¿Qué dices, loco? What the fuck? Vale, está relativamente cerca, ¿no? ¿Dónde estás, tío? Ah, vale. Pero bueno, gente, lo vamos a dejar por hoy. Sí, vamos a arrimarnos un momento ahí, a ver si está cerca eso de la cámara. Y lo dejamos por ahí. Vale, a dormir la siesta. O la mona, o como lo quieras llamar. Vale, se está limpiando. Es que, según esto, estamos súper cercas. Pero cerca de la hostia. Aquí. Claro, pero no podemos entrar así porque sí, ¿vale? Y aquí hay un pavín. A ver, vamos a ver. Acabo de guardar por si acaso. Vale. Claro, hay una compuerta. Y para abrir eso, pues no sé yo. Por arriba, ¿no? A ver, a ver que subí por la parte de arriba y colarse, vale. Seguramente. Es que te oyen todos, tío. Te oyen todos. Pero hasta la punta orte, oye, macho. Es increíble, macho. ¡Eh! ¡Qué bugazo es este, tío! Nah, tío. Es que... Falta pulir el sistema de... De asesinar tras la cobertura y todo eso, tío. Y lo de los saltos. Que no salta muy... No se agarra bien, me refiero. Vale. No, no lo hace bien esto, tío. No. Vale, pero la estrategia me ha funcionado, ¿eh? Llamo a este. Mientras que aquel viene, asesino a este. Me da tiempo. Ahora hago esto. Hago esto. Vale. Hostia puta, ¿qué dices? ¿En serio? Te ha tomado por culo, tío. ¡No! Mamonazo, que iba a asesinar... Voy a asesinarlo y coger el cadáver, tío. Hostia, qué troll. Bueno, gente, lo dejamos de aquí. Sí, porque en total no voy a avanzar mucho más. Quería cargarme estos dos, tío. Para averiguar si puedo saltar aquí a lo de la cámara, pero... No, venga, voy a hacérmelo, tío. Voy a hacerme esto, tío. Aunque sea esta parte. Porque me está poniendo unos nervios. Lo mal que va. Venga, otra vez, tío. Venga, tío. Venga, otra vez, va. Va. Eso es, así. Así. Venga. Ya, hijo. Venga. Estos, pues, están arriba, tío. Por ahí, el goblin por ahí no pasaba, ¿verdad? Creo que no, no sé. No. ¿Por dónde pasaba el goblin? Por una ranurica que había, ¿no? Claro, con el goblin también podemos hacer esto. Y si nos pillan... Bueno, dan igual. Nos da igual. Claro. Lo que no podemos es coger objetos. Pero todas estas cosas, sí. Y si no te pillan, en cuanto yo destruya el goblin, recuperamos todo el ámbar, claro. Mira el efecto de las cristaleras. Está bien, ¿eh? Sí. Mola. Y, cuidado. Que tenemos dos pajarracos ahí. Sí, son los que hemos alertado antes. ¿Ves? ¿Y esto? Ah, que esto vale para... Para apagar el fuego, ¿en serio? ¿Será como un tipo de puzzle? Pues es posible. Ahí va. La hostia que me dieron. A lo mejor hay que apagar los dos para subirla... Esto, ¿no? ¿Con qué? Vamos a probar suelta. Ya que estamos aquí... Esto... Si me ven, me da igual. ¡Ay, no! Vamos a ver. Que estaba ya... ¿Es un puzzle esto, tío? ¿O qué va, tío? Se enchufa y se apaga. A ver, a ver. Vamos a ver... Entiendo, entiendo. Quédate ahí, amigo. No te muevas, ¿eh? Que vengo yo aquí con sticks. Me quedo aquí. Activo esto. Activo esto. ¡Hombre! Trabajo en equipo. ¡Y! ¡Oh! ¡Catalogol! Regresar con tu creador. Eso es. No. Destruir el clon. Eso es. Gracias. Bien, hemos conseguido la misión secundaria. Podría llevarte un cuadro o algo de eso, ¿no? Es que también, para lo que ha saqueado, gente... Claro, te esperan, no sé. Que te den el oro y el moro y te dan una mierdecilla. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, gente. Vamos a dejarlo justamente aquí. Ya que hemos conseguido esa parte secundaria. Objetivos secundarios. Podrías saquear la cámara corazada. Podrías, ¿eh? Podrías. Y así ha sido. Espero que os haya gustado este tercer... No. Cuarto capítulo. Sí. Este es el cuarto que estoy grabando, creo. Ya no llevo ni la cuenta, sí. Cuarto capítulo de Stix Master of Shadows. Y mañana más y mejor, como siempre os digo. Así que yo me despido ya. Like y favorito si os gustó. Desele like. Si no os gustó, podéis suscribiros al canal. Dejar comentarios. Compartir el vídeo. Lo que se apete que hay gente en besazo. Y nos veo pronto. Saludos. Chao. Música. Gracias.